Son continuos los reclamos de los vecinos en acción sobre la falta de iluminación y seguridad en las pasarelas del acceso sur. Mientras todos festejaban el Día del Padre, una mujer sufrió un violento asalto en pleno día. Según relató, dos motochorros la abordaron en el paso peatonal de la Ruta 9 y le robaron todas sus pertenencias. Yo no sé si es una punta o un puñal, pero me lastima la mano. Me hicieron punto, la más profunda tengo en la palma de la mano, casi al otro lado, pero gracias a Dios no me tocó ningún nervio. Yo gritaba toda ensangrentada, hacía señas a la ruta porque bajaban los autos, los colectivos y nadie, nadie me daba nada y yo le decía a Garlen al tipo, a Garlen porque bajaban en la moto. Si yo seguía forsojeando, qué sé yo, me mataba, pero yo sé que el tipo, el otro le dijo, dale, dale, metele uno, metele uno y ahí es donde traté de soltar la mochila y yo solo veía que me salía sangre y gritaba y pedía auxilio, pero nadie. En otras oportunidades también mostramos las incoherencias de la iluminación en las pasarelas. De noche las luces están apagadas, pero de día están encendidas. Día tras día estas faltas ponen en riesgo a los vecinos que utilizan los pasos para llegar a las paradas de colectivo o a sus domicilios. Acá es tierra de nadie, lamentablemente esta pasarela, hay gente que viene a trabajar así para la colectora, gente que sale del comodín. Allá en la otra punta hay un policía, pero ellos lo ven a pasar a las motos, no te piden, porque las motos pasan, los tipos sin patente, con gorras, no le piden y esto no es para que ande una moto, estos son para que anden peatones, no motocicletas, pero bueno, puedo contar y no quiero que siga pasando, entonces que el jefe de policía ponga a un policía a las 24 horas y que le tomen las patentes a las motos y motos que no tienen patentes que los agarren.